Accidente con pirotecnia en mitin de una candidata Está prendiendo por donde está el tanque Menor de edad acusa a diputado de abuso, pero el legislador quedó libre por tener fuero Y el Papa Francisco envía a representante a Aguililla, Michoacán Para otorgarle alguna medida de protección Bienvenidos al caporal del 21 de abril, ¡comenzamos! Lamentable lo ocurrido en un evento de campaña de Araceli Bautista Paz Quien es candidata a alcaldesa de Autepec Morelos por el PRD Se incendiaron cohetes que estaban trasladando en una camioneta Esto en el centro de Cocoyoc Esto es parte de lo que vivieron Esto es parte de lo que vivieron en el centro de Cocoyoc Esto es parte de lo que vivieron en el centro de Cocoyoc Autoridades han informado que de manera preliminar El balance es de tres personas con quemaduras de primero y segundo grado Se armó la polémica tras la difusión de un video En donde se ve a David Monreal, candidato de Morena a gobernador de Zacatecas Hermano del senador Ricardo Monreal Tocando el glúteo a Rocío Moreno Quien estás viendo en pantalla Bueno, ella es la mujer, está de espaldas Ella también candidata de Morena a la alcaldía de Juchipila Todo también en Zacatecas A pesar de lo evidente del video A pesar de lo evidente de las imágenes La candidata emitió un video en donde defendió a David Monreal Asegurando que es una persona respetuosa Y que nunca le ha faltado En tanto, por su parte David Monreal ha negado lo que se ve en el video Asegurando que no son ciertas esas imágenes que pudieron estar manipuladas En tanto, no haya denuncia Pues el tema no pasará de lo que se está comentando en este momento Pero en donde sí, en donde sí hay denuncia Y en donde de hecho también hubo un detenido Fue en la Ciudad de México Un menor, un menor de edad Acusó ser víctima de tocamientos Por parte del diputado federal por Morena Con licencia del Estado de Puebla Benjamín Saúl Huerta Él está buscando reelegirse en el cargo Es por eso que tiene licencia De acuerdo con el joven denunciante Ambos se encontraban en un hotel de la Ciudad de México Por motivos de trabajo Cuando el diputado con licencia intentó abusar sexualmente del joven El joven pidió ayuda en el hotel Lo que ocurrió entonces El gerente, los trabajadores Retuvieron al diputado Tras la acusación del menor de edad Llegaron policías Y detuvieron al legislador El joven fue resguardado Con el objetivo de orientarlo a que interponga la denuncia Y recibió también apoyo legal y psicológico La Fiscalía de la Ciudad de México Ha informado que Inició una carpeta de investigación En contra del legislador Por presunto abuso sexual En contra de un menor de edad Pero en su defensa Benjamín Saúl Huerta Pues dijo que es diputado Por lo que cuenta con inmunidad Para ser detenido De hecho estás viendo en pantalla en este momento El reporte del Registro Nacional de Detenciones Que constata justo La captura del legislador Sin embargo extraoficialmente Se ha informado que El morenista fue dejado en libertad Prácticamente desde el momento En que fue detenido Y acreditó ser diputado federal Ayer te hablé De El ataque Con explosivos Que fueron hechos Enviados los explosivos Mediante drones Estás viendo en pantalla La imagen del video Que te traje a este canal Voy a poner el link De este video en la descripción Por si más adelante quieres Los detalles de lo que ocurrió Justo la madrugada de ayer Este ataque fue en contra De policías Del estado de Michoacán En la comunidad Del Aguaje Municipio de Aguililla Una agresión Que inicialmente Fue atribuida De forma extraoficial Al cártel Jalisco Nueva Generación Hoy esta versión Hoy esta agresión Fue ratificada No solo confirmada Sino ratificada Por el secretario De la defensa nacional Luis Cresencio Sandoval En la conferencia matutina Bueno En cuanto a La utilización de drones Como un medio explosivo Hemos ubicado Que hay algunas Cárteles que están usando esto Cártel Jalisco Nueva Generación Ha habido algunos casos En Guanajuato Otros casos en Jalisco Este ahorita en Michoacán Pero no son Son de preocupación Pero no han sido Lo efectivos A lo mejor Que ellos quisieran Tener con estos O no han tenido La efectividad Porque no pueden cargar De este Pues cantidades Que sean Pues de tal manera Dañinas Para Para la Para el personal O para una instalación La información que tenemos Creo que nada más Salieron dos Con heridas En el brazo Y en una pierna Al parecer Fue todo El daño Que Le hicieron A la policía Del estado Empleando Este artefacto Más tarde Hoy mismo El secretario De seguridad Pública Del estado De Michoacán Israel Patrón Reyes Ofreció una conferencia De prensa En donde dijo Bueno De confirmarse Que los explosivos Que utilizaron Con el dron Eran C4 Entonces Estos ataques Deben ser considerados Como terroristas Según establece El código penal En efecto El código penal Establece Alguna conducta Que refiere El uso De De algunos Explosivos En este caso Tenemos información De que pudiera Tratarse De material Explosivo Conocido como C4 Considero Que De aprobarse O de comprobarse Que están siendo Utilizados Estos explosivos Sin duda Encuadraría En una conducta De tipo penal Que el propio código Señala como terrorismo Lamentablemente La calidad del audio De la conferencia Que ha compartido La secretaría Es bastante deficiente Pero Bastante importante Lo que dijo El secretario Porque también Aseguró que Aunque Bueno A pesar de que Han existido Denuncias De personal De la Secretaría De Seguridad Pública De Michoacán De un muerto En el ataque De ayer Mediante el dron El secretario Negó Que existiera un muerto Ratificó el número De dos Dos agentes Estatales heridos Y también Confirmó Que fue asesinado Un integrante De la ayudantía Del gobernador Silvano Obreoles Una Persona Que forma parte Justo del grupo Encargado De la seguridad Del gobernador Un Un hecho Que empezó Con un secuestro El fin de semana Pasado En el municipio De Salvador Escalante Aunque el secretario De seguridad Estatal Lamentó El hecho Dijo Que pues Se desmarcaba Este acontecimiento Del asesinato De la labor Que tenía Esta persona En la ayudantía Esto es Más De lo que dijo Sobre este En lo que corresponde A la escolta Decirte que En efecto Y es un hecho Completamente Lamentable Perdió la vida Un integrante De Seguridad De casa De gobierno Que él se encontraba En sus días De descanso En el municipio Donde él tenía A su familia Dejar con toda Claridad Que las primeras Líneas de investigación Nos señalan Que estos hechos No corresponden A una actividad Que tenga que ver Con su actividad Profesional Es decir No tiene que ver Con la función Que él estaba realizando Dentro de casa De gobierno Por lo tanto Pues de ninguna manera La seguridad Del gobernador Está en riesgo Ayer te informé También Del cómo La delincuencia Organizada Retó a las autoridades Michoacanas Lo hicieron En cuanto Al bloqueo De la carretera Que comunica A Aguililla Primero El pasado lunes El pasado lunes El gobierno Nos retiró Las obstrucciones De la carretera Que comunica A Aguililla Recordemos Desde hace al menos Cinco meses Habían sido Puestos surcos Y en algunos otros tramos Había carreteras Que estaban Regulando Y prácticamente Evitando El tránsito Hacia adentro Y hacia afuera De Aguililla Esto lo dio A conocer El pasado lunes La Secretaría De Seguridad Pública De Michoacán Que ya habían Retirado La obstrucción Como lo estás Viendo En pantalla Bueno Pasaron Aproximadamente 12 horas Y grupos Delincuenciales Volvieron a Trozar La carretera De esto Te traje Un video Ayer Que también Te dejaré El link De este video En la descripción De esta transmisión Por si quieres Los detalles De toda esta Obstrucción De la Vialidad Eso ocurrió Todo En cuestión De menos De 12 horas Ayer por la tarde El misma La misma Secretaría De Seguridad Pública Informó Y lo estás Viendo en pantalla Nuevamente Que había rehabilitado Nuevamente La carretera Ya había Otra vez Rellenado Los surcos ¿Qué pasó? Hoy Otra vez La delincuencia Organizada Volvió A hacer Al menos Dos cortes En la misma Vialidad Durante La madrugada Esto A pesar De la ya Presencia Permanente De al menos 250 Elementos De la Secretaría De Seguridad Pública De Michoacán Esto es parte De lo que dijo El secretario Y decirles Que nuevamente En esta madrugada Se supo Que realizaron Dos cortes Carreteros Más Nuevamente Los delincuentes Que operan En esa zona Decirles Que desde Las 6 de la mañana Policía Michoacán Inició operaciones El día de hoy Están En el proceso De reparación De los cortes Carreteros Y ahí estaremos Permanentes Bueno ¿Por qué Si los cortes Llevaban Allí Desde aproximadamente Hace 5 meses A la autoridad Le ha interesado Tratar De habilitar La vialidad Precisamente En esta semana Muy sencillo La diócesis De Apatzingán Ha informado Como estás viendo En pantalla El comunicado Que pasado mañana Viernes 13 de abril Se hará una misa Por la paz En Aguililla Se van a trasladar Por tierra Justo De allí La importancia De que las vías De comunicación De que la carretera Que comunica Aguililla Estén liberadas Va a acudir Franco Coppola Quien es Nuncio apostólico Y representante Del Papa Francisco En México El comunicado Cierra Con este párrafo Lo voy a leer textual Pedimos la protección E intercesión De Santa María de Guadalupe Reina de la Paz Sobre todo Sus hijos E hijas Para que los cubra Y proteja Con su manto En caso De que Pues las personas De la iglesia Representante Del Vaticano No puedan ingresar Por la carretera Principal Que comunica A Aguililla Que es la carretera Aguililla A Patsingán Están valorando Otra ruta Ir por la carretera De Tepalcatepec A Caucomán Luego Pasar por Dos Aguas Y posteriormente Tomar una brecha Hasta A Aguililla Justo Debido A esto Es la presión Que ha ejercido ya Que ha empezado a ejercer ya La diócesis De Patsingán En contra del gobierno Para que liberen La vialidad Por ello También El operativo Por parte De las autoridades Estatales Para liberar Una vialidad Que ya llevaba Cinco meses Siendo bloqueada Todo gracias A la visita Del representante Del Vaticano Pero Pero Hoy El secretario De seguridad Pública Estatal Ha reconocido Que el Vaticano Que la iglesia Que la diócesis No ha pedido No ha pedido protección Especial Para quienes Van a realizar La misa Por la paz En Aguililla Quizás Quizás Porque el papa O el Vaticano No quieren Protección especial Para su representante Sino para protección Sino protección Para todos los habitantes Y también Evidenciar La situación Que se está viviendo En estos momentos En Aguililla Te comparto Justo El momento En donde El secretario Reconoce No han pedido Seguridad Y estamos viendo Cómo vamos a resolver Este asunto Te dejo Los links De todos los videos A los que he hecho Referencia en esta transmisión Te dejo los links En la descripción De esta misma transmisión No olvides Suscribirte Reventar el botón De like Nos vemos al rato Con más información En lo que corresponde A la seguridad Del anuncio Copola Como lo refieres No hemos recibido Alguna solicitud Para otorgarle Alguna medida De protección Si decirte Que el despliegue Del operativo Que tenemos Desde el día lunes Es un operativo Que busca Garantizar la seguridad Para todos los que Transiten por esa zona Estaremos Buscando Al obispo De aquí De la ciudad A ver si Él puede ser El conducto Para ver Si ellos requieren Alguna medida De protección adicional Y en caso De que así sea Por supuesto Que a él Y a todos Los que la requieran Lo estaremos Estudando